¿Cómo crear aplicaciones del lado del cliente? ¿Cómo crear aplicaciones del lado del cliente? Esto significa sacar código de diálogo y hacer de las vistas, de los controladores y empezar a meterlas dentro del navegador que hay que usar, Java. Como consecuencia tenemos aplicaciones que nos van a quedar con muchos códigos Java. La solución en primer momento es que esto es re fácil, la agarro, meto GQuery por todos lados con devoluciones llamadas y tratando desesperadamente de mantener los datos sincronizados entre el cliente de la interfaz HTML y los datos en el servidor. Bueno, eso así de primera está bueno cuando las aplicaciones son chicas, pero en las aplicaciones cuando uno quiere que escalen, tener todas las cosas ordenadas, no hay una buena solución de empezar a metallar el código Java. Como solución a esto está empezando a aparecer el framework del lado del cliente en Java. Y bueno, y para esto hoy presento esta de Backward. Bueno, Backward brinda así una estructura para aplicaciones al lado del cliente, ¿no? Y provee modelos, como dice ahí, con claro valor, eventos, colecciones, que vienen a ser como managers de los modelos, donde vamos a poder listar, hacer consultas, ordenar los distintos objetos. Vistas, un manejo de eventos, esas otras también que tenemos adentro de, si tiramos Nishquiri y así nomás, es de manejar los eventos. Uno engancha los eventos a un link, pero después también ese evento tiene que pasar cuando, con otro link o con otro evento, o cuando la aplicación, no sé, cambia algo en el modelo. Bueno, Backward brinda esto, unos eventos que nos ayudan y hace que todo sea un poco más estructurado, más... Bueno, y como es ahí, el poder reconectar todo esto, a una WordPress con la interfaz S. Bueno, para integrar Backward, en mi experiencia con Diango, nosotros programamos un Diango, se puede hacer con cualquier otro framework y no... Bueno, del lado del servidor, Diango y Diango Testify. Diango Testify es la aplicación que después más adelante, salga como a las 5 de otra charla, de que, que por ahí sí tiene más que ver con Python y con... y con Diango. Sobre esto, cómo implementar las API Reds de manera muy sencilla, una aplicación que nos brinda montones de funcionalidad para, ya sea autenticación, autorización, de caché, de... y bueno, y del lado del cliente, va con JS underscore, que es para manejar template, también se podría usar otro, pero como, no sé, ellos ofrecen ese como recomendado. Y bueno, y para enganchar el Diango Testify, con la aplicación Diango vamos a necesitar ese... que va con Testify JS, que lo único que hay que poner es... el JS en el... en el gear del HTML y ya está. Lo que hace eso es mascarar... para que funcione bien, eh... va con JS con... con las API Reds que nos brinda Testify. Pero... el código es muy sencillo, es mascaro, no es... como ahí porque por ahí algunos pruebas y no les funciona ahí, porque está fantástico. Por ahí para los que no conocen Diango, o en general, ¿no?, cualquier framework web, se trata de URLs, bueno, de modelos, que van a ser los que representan los datos, que persisten en la aplicación, los formularios que son muy comunes para ingresar datos dentro de la aplicación, las vistas que responden a los casos de uso que van a ser dentro de... de una aplicación web, y las URLs que enrutan todas las entradas de... de nuestra aplicación, y llegan a las vistas que son atendidas, y que las vistas son las que juegan con los modelos... yo no sé cuantos son los que programas web, acá... no sé si... son muchos o pocos... no, ya ven... bueno, cuento esto más que nada para hacer... esto, la similitud de lo que... de lo que es mover... de al lado del servidor... el código, y pasarlo... como... te comillas, ¿no?, al lado del cliente... bueno, para Diango.baccom.js, bueno... tenemos los modelos, van a ser los baccom.models, en realidad van a representar... esto van a estar en el chat, del API Res, y van a traer, o van a setear, o van a hacer un delete, o van a hacer lo que sea, sobre el modelo real que está del lado del servidor... eh... eh... dentro de Diango, van a hacer lo que son la... el baccom collection, similar, ¿no? eh... lo que decía, listar objetos, eh... no sé, ordenarlos, eh... distintas... filtros, todas esas cosas que se hacen... las colecciones, los modelos. las vistas... y más que nada, Baccom nos brinda esto de manejar los eventos sobre... sobre el... sobre el lado del cliente, y no tener que salir... a buscar al servidor, pegarle al servidor, y que de ahí me retorne en un estado... en una página, sino que directamente, lo puedo manejar ahí al lado del cliente, por eso, porque acá les meten... le dan bastante importante. Y bueno, y las URLs, de nuestra aplicación Diango, traducen a la... Baccom Router. Que bueno, tienen algunos detalles, pero... pero bueno, también para seguir la idea, de seguir... de seguir... poniendo la URL, y que enrute a la aplicación, y como que nos parezca de que... o sea, yo pongo localpost, punto... 2.8000 barra, eh... blog, y que vaya al blog... que no... no sea todo en el barra, sino que... vaya al blog, y después voy a otra página, y voy a la otra, y... hace todo esto. Y bueno, y los templates de Diango, ya ahora se empiezan a transformar, y... ya los tenemos que salir, al menos salir a buscar también, para que caracterice el servidor, los templates. Esto, UnderCore nos deja como, caracterizarlos ahí, de acuerdo al cliente. Y también, usar template ahí, en Java Creek, es una cosa que... que simplifica código, y... y deja vivir el base, y poco a nadie que acercarme, ¿no? Bueno, tengo una aplicacioncita de ejemplo, que más adelante se le voy a mostrar, le voy a mostrar el código, que bueno, para que tengan idea, era... era esa. Tengo un NAPS, que son... bueno, hay una aplicacion de un blog, ¿no? Tiene un POST, tiene una API, que después la vamos a ver para que es, y tiene un template, que es NAPHTML, donde tengo todo el... todo el... el código del... ya sea para el blog, o para el... tengo una paginita, la va a adoptar, como está toda la aplicacion, metida en eso. Bueno, este puede estar los modelos, las pistas, y bueno... y esto lo vamos a... ahora vamos a empezar a ver, como... como... puntual, digamos... de... no quiero insistir tanto con esto, el Java Creek, parece que es más una charla de Java, y que de Python, pide disculpas, pero... es para entender, pues... es para... es para también, de darnos cuenta, a ver de... de... si seguir trabajando, al lado del servidor, digamos, aplicaciones web, si realmente tiene sentido, si... digamos, hay algo que está cambiando, por eso por ahí... no es casual, de que yo esté hablando de... o sea, o de aplicaciones del lado... del framework, para el lado del cliente, es porque ya... el framework, como del lado del servidor, se está replanteando, el diálogo, la comunidad del diálogo está pensando, si... si se... si se transforman en un framework fuerte, del lado del servidor, o empiezan a dar... más opciones, o más... para el lado del cliente, que me parece que van a ir más para el lado del... del servidor, que para el lado del cliente, que el lado del cliente, es esto. Bueno, eh... como decía, Backboard, tiene modelos, conexiones y vistas, vamos a ver más o menos cada una, que las cositas se pueden hacer. Por ejemplo, en el ejemplo de este, yo tengo un postmodel, donde engancha al modelo, que vimos anteriormente, la aplicación model, con esa URL, root, que es API, barra, la versión, y barra post, post es de post de blog, no de post de mensaje. Eh... bueno, al modelo se le puede hacer un tojson, se puede hacer un fetch, el fetch lo que hace es traer, todo lo que está en el, del lado del servidor, y dejarlo ahí, en el lado del cliente. Se puede hacer un get, atributo, clear, de todos los atributos, fetch, con otras opciones, el save, de, de un objeto, y eso despega, y hace un post al servidor. o un destroy, que, hace un delete, y lo borra, bueno, y un model URL, que, lo va a retornar a aquella URL, que sería API, B1, barra post, barra 1, sería, la URL del modelo del objeto 1, del, del post. Por lo lado de las colecciones, lo que hay que configurar, es a qué modelo, está representando esa colección. Entonces, a mí como colección me suena rara, me suena, lo asimilo más, o lo entendí cuando, me dijeron eso, igual que el manager. Es como el manager, está, está acá. Y bueno, con un manager se puede hacer, probé, 28 funciones que son de map, value, filter, file, bueno, todas esas que ven, pero mínimo, más. Eh, a la colección se le puede decir, agregá, este new post, este ciclo, este body, bueno, y hacer consultas. eh, de verdad a las vistas, ahí, bueno, ya empiezan a aparecer más, esto de, el EL, es el, el elemento que está representando esa vista, como el contenedor, dentro, dentro de, de, de la página. Ahora las páginas, como que se ven, uno puede formar las vistas como de a pedazos, o de, y bueno, y como el contenedor ese, se le da el EL, y si no se, se puede generar para que se escriben solo, eh, acá empieza a aparecer el template, que template vamos a usar, y bueno, y tiene la función render, tiene un insalaga, el tema, la función render como principal para, para renderizar toda la magia, o sea, en ese caso, lo que hace, solo agarra el template, lo que tiene en el template, que el código táctico lo exprime, y queda, pegado en esa vista. Siguiendo juegos de los eventos, va como provee, eventos donde nosotros podemos hacer bind, a, a distintas acciones que nosotros programamos, donde ahí, que yo, cuando se hace un art de un moodle, como que lo dispara el evento, si vos querés escuchar, le van a charlar algo, y lo sepa. Lo de esto también, lo agiliza un montón, de no tener que repetir el código, de tener, las cosas sincronizadas. Un modelito, cambia al lado del cliente, va, despega al, servidor, y automáticamente, está haciendo un render, el hold, de toda esta aplicación, y quedó todo, no, no teníamos que andar, volcando de vuelta a algo, sino como, podemos engancharlo. Y bueno, tenemos para el art, el bus, no sé. Bueno. Y por último, está el router, que es medio eso, de, yo le paso un URL, barra, help, y va a saltar aquel help, que va a ser una función, donde me va a realizar la vista de help, en algún caso. o, en el otro que hace una búsqueda. Bueno, ahora eso, después lo vemos en el, en el ejemplito que tengo, está bueno. Eh, otra de las cosas, de, backbone sync, que es una función, que se llama cada vez que se intenta leer, o guardar un modelo de servidor. Esto, Backbone usa, la, lo que provee, la HTML, en su response, ok, put, delete, con esto también engancha con la, con las, con las APIs, con REST, y bueno, y en particular, con JSON, se puede configurar para que sea en HTML, creo, pero bueno. y bueno, y, eso era todo lo que estaba del lado del cliente. Ahora, del lado del servidor, repito, Testify, dejo ahí la, de donde bajarlo, bueno, ponés Testify, igual, el Google aparece, y bueno, aprovecho para agradecerle a Daniel Litzle, si hay que lo conoce, más le de salud, porque es un, una bestia seguir programando, y como, Testify, que es un buen proyecto, también tiene otro, que se llama, Diango High Tag, no sé si alguno lo conoce, también muy completo, que, que, bueno, alegría, no? y, ahora pasamos, un poco lo que decíamos, tenemos la aplicación, un blog, y un, 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 un poco seriño y a la derivada de una relación y bueno solo hace el post y despues trae todos los post osea lo unico que se hizo fue una llamada que trae con json el recurso ese el objeto ese que fue ese post y como vemos esta el mensaje que hizo en get primero para traer el post ese segundo y el post que hizo ahora yo lo elimino y hace un delete este bueno y otra de la existo por ahi tambien y al salir ahi tiene un evento que hace un put el put se usa para el post es para crear un nuevo objeto el delete bueno para borrarlo y el put se utiliza para la multiplicacion bueno para ver un poco del codio de esto bueno primero hice una vista principal ahi y bueno no es nada renderiza el template renderiza el template que tiene toda la aplicacion cuando lo abra con esto quiero mostrar de que ya el codio se esta desplazando se esta moviendo ahi no esta mas bueno una orel que apunta esa vista y el template en este caso yo lo tengo todo en ese html se puede tener como separado y mantener aun mas organizado que bueno acá tengo que bueno acá tengo esto asi se definen los templates en los templates y esto de render bueno donde este se llama bueno blog template que va a ser va a ser eso que veiamos eh en la parte del blog como el titulo el agregar post y el formulario para agregar post despues va a haber otro para este single post que va a esto se va a renderizar en el listadito por cada post se va como a renderizar esto lo bueno por ahi en este es que se se le pasan se le pasan como atributos no como que se se renderizan digamos siempre al lado del cliente y bueno y despues una pagina de abajo que es nada es todo codigo asi estático como para mostrarlo bueno como veiamos bueno este ahora el codio de las listas que antes lo teniamos al lado del servidor ahora esta todo acá y viene a ser esta cosa lo muestro en general como para que no para que no asuste esta el post model donde se bueno como decíamos se le define la url a la que le va a pegar ya sea para hacer un post para hacer un delete para hacer lo que sea despues esta el post collection que va a ser tambien es justo la misma porque en este panel se le va a agregar uno cuando se haga un post se le va a pegar a este a esta url me trae todos los post bueno despues hay una vista de post donde bueno se pone se define el template que va a manejar el post el tag que va a contener todo ese esto cada el listadito de cada post se llama a esta vista entonces lo que hace se genera un div con todo el contenido que nosotros le metamos adentro renderizando el template y el anterior el single post se renderiza ese y se mete en esto bueno y ahí se define acá como fila de eso se le definen los eventos en este caso tenemos un destroy un update un update un enter y bueno despues la parte de cuando se inicializan cuando se hace un render cuando se esta editando cuando yo le hago clic y se abre el input y se oculta se oculta el label eso esta ahi el destroy lo que hace acá se ve que se hace un model destroy delete en el save acá se va a invocar a un put bueno y esta es la vista general de todo el blog donde aparece el formulario para crear un nuevo post también muy parecido al anterior los eventos tengo un add post esto no va esta también en cada vista yo la podría tener en distinto JS y como empezar como a mantener las vistas mas ordenadas bueno y despues a la pagina del lavado que es eso renderizar el template este y este que le mostraba hoy anteriormente despues hay una vista para el que maneje el menú si hago un go blog va a ir al blog si hago un go about va a ir a la about y la parte del ruta que viene a ser lo de las url cuando esta vacio que vaya a blog cuando este barra blog vaya a blog y así termina la historia como conclusión yo veo que esto hay una necesidad o por lo menos en aplicaciones muy concurridas donde o no se o miren cualquier página donde sea muy visitada no no reacciona a esto al cuentito del request y que viene la respuesta la renderiza el servidor y me la trae al cliente esto como que ya ya de alguna forma como esta pasando y bueno hay empezar a agilizar y la opción es del lado del cliente yo todavía esto lo use en un proyecto todavía como que no hay cosas como que no no me gusta es Java que será porque yo tengo más del lado del me gusta más al lado del servidor el código pero pero es una de las cosas que esta que esta apareciendo después también conjuga con con tener la aplicación así como decían hoy tener las aplicaciones con recursos que es liberar los recursos donde se le hagan put post lo que sea para no solo manejar así aplicaciones web sino también empezar a que eso te puede servir para usar el mismo core bienhacer o el mismo server side de la aplicación para una aplicación web para una aplicación en android para una aplicación en lo que sea por eso también a veces como que está bueno tener la API o sea eso tira a que las aplicaciones web van a terminar siendo API del lado del servidor van a mostrar cosas van a manejar la autenticación y lo que sea y del otro lado va a haber que empezar a luchar con estas cosas esto se lo ve verde todavía se ve que también para para tirar código todavía no no está cerrado o sea uno puede hacer chanchadas igual y todavía peores porque no hay una buena práctica para como que se la yo lo que veo es que se está buscando pero no pero bueno está todo ahí en camino así que bueno eso alguna pregunta o algo ahora en la próxima charla seguimos al lado del servidor y bueno me explico cómo configurar de un modelo de Diango generar una API REST o bueno con Testipay de una manera muy fácil sencilla y económica en cuanto a tiempo eso es todo ¿qué tal?